Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes, casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo hay felicidad Ay, ay, ay Como sufre este güero La verdad es Dios que sí Vámonos Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo hay felicidad Como sufre este güero El hombre que te da pura riqueza Pero no te olvides que yo No te olvides que yo sea